Usted me dice, Paco, mire, yo lo que le digo, yo le creo, el padre Oberlin, le creo a las madres porque hemos estado hablando, acá hay una sustancia, cocaína fumada, que de muy mala calidad, le pueden llamar Paco, le pueden llamar cocaína residual, le pueden llamar lo que sean, es incipiente, son pocos, pero nosotros tenemos que estar muy atentos y trabajando. Luego de las denuncias del padre Mariano Oberlin, el ministro de Gobierno y Seguridad, Carlos Macei, aunque prefirió no llamarlo Paco, reconoció la existencia de cocaína residual en varios barrios de Córdoba y prometió intensificar el trabajo de la policía y proteger a las madres de los jóvenes adictos. El lunes pasado yo hablé con el fiscal general de la provincia para hacer una reunión, para que el padre Oberlin, junto con el Estado de Ciudad Ciudadana de Oaxac, estén junto con los fiscales del fuero de lucha contra el narcotráfico, trabajando para ver cómo en ese sector podemos intensificar coordinadamente el trabajo de la FPA, la Fuerza Policía Antelagotráfico, nuestra policía, y también darle un resguardo a estas madres valientes que realmente tienen este problema y trabajar fuertemente en eso. Eso es gravísimo, ¿por qué? Porque es una sustancia altamente adictiva, muchísima adictiva, altamente tóxica y que destruye a estos chicos. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a eso. Eso, cuando yo hablo de cocaína residual, hablo de que ahí hay ácido sulfúrico, que ahí hay cloroformo, éter, viruta de vidrio, digamos, cuando la fuman o en pipa. Entonces estas cosas las tenemos que tener muy en cuenta. Y si hemos encontrado en algunos a veces allanamientos precursores químicos, está claro de que si hay, dando vuelta alguna pasta base, puede haber este tema de esa cocaína residual. Según Masey, hay más homicidios y violencia social por ajustes de cuentas vinculados a la droga y al narcotráfico. Dijo que es prioritario trabajar por la inclusión para revertir esta realidad. Son mayores los homicidios que tienen que ver por estos problemas, digamos, que la violencia social es entre bandas y que muchos de ellos están ligados a la cuestión de zonas, de kioscos de narcomenudeo o de ajustes, que la palabra no me gusta tampoco, igual que a usted, de ajustes entre ellos o de peleas entre ellos por alguna cuestión pendiente de drogas. Que acá si no le damos a nuestros jóvenes otro camino, que no tengan la posibilidad de ser adictos o vender droga para subsistir, indudablemente que no vamos a resolver el problema. Gracias. 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 Gracias.